Recogemos este galardón en nombre de Coembes, pero sin duda también en nombre de todas aquellas organizaciones y personas que hacen posible el proyecto. Sin duda Fundación La Caixa, también toda la red de empresas colaboradoras, pero los más importantes, las más de 4.000 personas que ya han pasado por el programa, personas en riesgo de exclusión social, parados de larga duración, discapacitados, jóvenes con dificultades, todos ellos ejemplos de superación, de esfuerzo, de ganas de conseguir retos. Reciclaje no es solo dar una segunda vida a los residuos, es también dar una segunda oportunidad a las personas que más lo necesitan. Esto es reciclar para cambiar vidas y el premio va sobre todo por esas personas.